Dios que me enamore, no quiero ya más adentro ¡Hey gente! ¿Cómo están? Espero que hayan tenido hoy un excelente día Bueno gente, nos encontramos en Ancón, al norte de Lima Estamos yendo al evento de grafitis, murales, pintura y muchas cosas más Ahí les voy a mostrar un poquito todo lo que grabé hoy Estamos ahorita prácticamente en la Plaza de Armas, Parque de Ancón Sin nada más que decirle gente y así comienza el vlog de hoy, ¡vamos! Bueno gente, estamos rumbo a la Plaza de Armas de Ancón ¿Cómo se le dice este carrito, maestro? Anconeta Bueno gente, estamos en una anconeta rumbo a la Plaza de Armas de Ancón Hola, aquí está todo Hola, maestro, buena onda, nos ha traído de arriba, del paradero A la Plaza de Armas de Ancón Bueno gente, acabamos de llegar a la Plaza de Armas de Ancón Con el metro acá, con su anconeta, está bien cool Vayan a seguirla, a poquito Bueno gente, hemos venido un toque a este mercadito de Ancón Pequeño, buenas tardes Hay algunas cositas para comprar No encontramos muchas cositas, pero lo más necesario se puede encontrar aquí en este mercado Nunca voy a conocer este mercado, en serio Bueno gente, ya estamos en el evento de Ancón Fire Acá están filtrando los muralistas Están filtrando toda la pared Acá está toda la gente Acá está el colectivo Perros de Chacra Vayan a decirle en Insta, acá lo voy a dejar en la cajita de descripción Sin nada más que decirle gente Aquí les voy a mostrar un poquito de todo En Letsu ¡Yoga! Bueno gente, acá está mi causa Bruno de Enmedeo Colectivo Ocapuma acá hermano en el norte En Ancón On Fire Vayan Hermano, muestra el polo a ver Así que ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? Soy Maos Estamos acá en Ancón Esto es una moralización Es una extensión de Pintagra Festival Están todos invitados Hay artistas de diferentes lugares de Lima Pueden acercarse Tenemos música Tenemos talleres Tenemos muchas cosas Aquí estamos con mi Maos A Maos de Perros de Chacra El colectivo Ancón Fire Esa toda la gente ¡Gracias! 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 ¿Puedo hacer el sistema? ¿Puedo hacer el sistema? ¿Lo pasó? Hemos llegado a Campo de Marte para terminar el pequeño vlog que estuve haciendo ayer sábado en Ancón Un poquito de graffiti, murales, después fui a un cumpleaños de un amigo Y ahorita estoy en Campo de Marte, Jesús María, casi ya domingo Aquí les muestro un poquito de batalla, ir a ver una batalla de freestyle Ahí les voy a estar conmigo ¡Ay, hermano, hermano! ¿Qué tú puedes? ¡Silencio, por ahí, hermano! ¡Sóngala! ¡Ok! ¡Déjame a ustedes! ¡Pero soy de los cabrones, me siento en el supermercado! ¡Estoy que colecciono los cupones! Bueno, gente, estamos en Campo de Marte Vamos a ver la batalla de freestyle Kamikaze Angelo Caro ¡Jajaja! ¡Hola, el puteo! ¡Vete, divierta y estás de vacío flojo! Tú sabes, compañero, yo rimo para la grada Yo me bloqueo, mano, es que yo sí te gano Y este es el desespero Deciden que pasa a la grada final